Esa sí, tomamos contacto con otro de los móviles. Sebastián, adelante, por favor. Muchísimas gracias, chicos, pero me encuentran en un momento bastante particular, porque estamos haciendo un desafío. Boca versus River. Lo tengo a Seba de un lado y al otro Seba del otro lado. ¿Quién me la quita? ¿Quién me la quita? ¿Seba? Mirá, es muy bueno jugando a la pelota. Eso es malísimo, chicos. Yo soy arquero nada más. No tengo mucha confianza con la pelota. ¿Y dónde encontraste este nuevo amigo, Sebastián? Mirá, vení, Sebi. Conozcan este team. Seba 1, Seba 2. Titular en la selección. Les cuento. Estoy con Seba, que está acá conmigo. Y me voy a arrodillar un poquitito. Vení, chancho. Ahí está. Vení para acá. Después, ¿quién me levanta de acá? Claro. Después te mando a Sebi. No, les cuento. Seba está hace 9 meses acá, lo que es la Casa Jope. Y que está así de chiquitito, a un pasito, de poder vencer el cáncer. De poder salir de esta enfermedad que ataña a todo tipo de personas. Ustedes ya lo vieron. Cómo salta, cómo corre, cómo juega. En estos jueguitos se divierte un montón. Y me dice, apenas llegamos, porque ya nos conocemos de otro tiempo que habíamos venido acá y que también estaban en este lugar. Y que realmente fue muy bien atendido. Ahora Seba, vení. Contame. Bueno, ¿cuántos años tenés? Seis añitos. Seis años tenés. ¿Extrañás a tus amigos? ¿Querés volver a casa ya? ¿Quién está acá adelante? Contame, a ver. ¿Quién está acá adelante? ¿Quién te está viendo? Mamá, mamá Karina, ¿querés que vamos con ella? Mirá, es realmente una persona que luchó un montonazo y que tiene una fuerza increíble. Y parte de esa fuerza que él tiene es Karina, quien está acá con nosotros, junto a Seba. Y que nos contaba sobre cómo fue el proceso de recuperación de Seba, que le falta un pasito nada más para poder tener esa buena noticia que todos estamos esperando. Karin, gracias por su tiempo. Bueno, contanos, ¿hace cuánto tiempo que están acá? Y ya estamos nueve meses ya con el tratamiento, pero bueno, ya terminó el tratamiento. Ahora hay que volver a casa. Sí, estamos esperando para volver a la casa. Me acuerdo aquella vez que vinimos y que nos contabas sobre que no sos de acá, de Capital. Contanos de dónde sos. Somos de Valliriam. ¿De Valliriam? De la comunidad huichí también. De la comunidad huichí. Bueno, ¿qué estás necesitando para volver a casa? Bueno, seguramente Karina está muy emocionada por todo esto que sugiere el pasar por este momento. Claro, es muy movilizante el recordar todo lo que pasó y ahora están viendo esta imagen. Está con Mateo, su amigo también ahí, con Mónica Farro, que está en este lugar también acompañándolos. Y recuerda todo lo que pasó. Están necesitando volver a casa. Hasta el 20 de mayo ellos tienen que volver, pero con unas condiciones óptimas en la vivienda. Estamos hablando de tener un baño, de tener una buena habitación, de tener un estilo de vida mucho mejor al que tenían antes de venir a Casa Jope. Entonces, es necesario el tener un estilo de vida mucho mejor y por eso estamos acá, porque estamos necesitando que acerquen a la Casa Jope donaciones o, mejor dicho, que se comuniquen también a un número de teléfono. Estoy con Guadalupe Colpe, que gracias a Guadalupe por su tiempo nos da, por favor, detalles de las cosas que necesitan la familia, la mamá, Seba, que necesita también. ¿A qué número se pueden comunicar? Sí, bueno, siempre nos queda a nosotros la preocupación cuando los chicos vuelven a casa en las condiciones en que se encuentra su vivienda. Hoy empezamos, convocamos a la gente que se quiera sumar a esta movida solidaria por Sebastián, que lo llamamos de Jope a casa otra vez, ¿no? Y lo que queremos puntualmente para esta familia son materiales para la construcción de un baño y, en lo posible, una habitación. Esperamos hasta el 20 de mayo de todo lo que podamos colectar y lo vamos a acompañar hasta Valle Ibián, en la comunidad Quebrachal 2, de donde ellos son, para ver si podemos mejorar en algo para la continuidad de su vida, de mejorar la calidad de vida. Y se pueden comunicar al teléfono 3876-1204-61. Y vamos a dejar también una cuenta de una caja de ahorro que es de la mamá, porque, bueno, a veces tener que trasladar de acá los materiales es más costoso a que si lo pueden comprar en algún negocio, que ahora se puede hacer de manera virtual y con el comprobante ella pueda ir a retirar en Valle Ibián o en Tartagal, que es lo más cerca. Así que apelamos a la comunidad que, entre todos, podemos lograr que los chicos, cuando vuelvan a su casa, tengan las mínimas condiciones para poder continuar bien su tratamiento. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, ustedes ya tienen el número de ayuda para que puedan consultar cuáles son los materiales que se necesitan para construcción de este baño, de esta habitación. Y en este momento los está escuchando Karina. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Buen día y muchas gracias por atendernos de nuevo. No sabés qué alegría que nos ha dado a nosotros, después de un tiempo, reencontrarnos con Sebastián y verlo jugar a la pelota. Fue una cosa hermosa. Me imagino, ¿qué fue lo más difícil que te tocó, Karina? Las quimios. Las quimios. Las quimios que le hacían, porque él se ponía mal. Claro, claro. Y a él no le gustaba porque él decía que las quimios le hacían mal. Claro, me imagino, pobrecito. Pero de todas maneras, yo recuerdo aquella primera vez, nunca perdieron vos, por lo menos, la esperanza. Siempre estuviste al lado de tu hijo, como vas a continuar haciéndolo a partir de ahora. Nos decía Sebastián, el nuestro, Sebastián, no el tuyo, que falta un pequeño paso. ¿Cuál es ese paso que tienen que dar? Sí, que nos den la noticia que ya no tiene más el cáncer. Ya está, falta el resultado de los últimos análisis y la tomografía. Qué lindo. Y te vas a Vallivian nuevamente. ¿A quién dejaste? ¿Quién te está esperando en Vallivian? Ministra, hijo. Es un meito de Sebascari. Y particularmente, ¿qué necesitan en la casa para ponerla en condiciones para que pueda estar Sebastián? ¿Hay algo en particular, además de los materiales de construcción, pero algo más que pueda serles de mucha ayuda cuando vuelvan a Vallivian? Y alimentos también. Y alimentos. Ahí está. Familia numerosa nos decían tres hijos que están esperando también a su mamá y a su hermanito. Sí. ¿Pudiste volver durante este tratamiento a Vallivian? Sí, hace un mes volvimos. ¿Estuvieron los dos allá? Estuvimos unos días nomás y ya nos volvemos. Sí, los dos. Y me imagino lo que debe haber sido esa despedida, porque me imagino los otros tres chicos, ¿son mayores o menores que Sebastián? Mi hija tiene 10 y tengo gemelos de tres añitos. De tres añitos chiquititos. Y otra vez se separaron de la mamá, así que me imagino otro dolor grande en tu corazón haberles dicho chao, pero la próxima vez ya vengo con Sebastián recuperado. Sí, eso están esperando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, todos lo estamos esperando en realidad. A ver, se acaban de comunicar... APA, APA, ¿lo querés decir vos? Ya se están comunicando ya acá el teléfono. Escuchá, Cari, escuchá, Cari. Dejen atención. Te van a hacer. Se acaban de comunicar del gobierno de la provincia de Salta, el gobernador más precisamente, para decir que ha puesto a trabajar a su equipo para que a la brevedad puedas contar con esta habitación y el baño que estabas necesitando. Así que, bueno, mirá, no esperábamos tener una tan buena noticia que seguramente te llena de alegría en este momento a vos también, ¿no? A ver, perdón. Sí, a ver, en altavoz van a poner el teléfono. A ver, a ver, del barrio Sanseferino. A ver, del barrio Sanseferino. A ver, ¿qué tal? Buen día. Barrio Sanseferino. A ver, ¿se escucha? Un poquito más de volumen, ¿puedes ponerlo? Bueno, y la gente también está comunicándose, entonces. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Andrés. ¿Andrés? Andrés. Bueno, estabas viendo la nota, Andrés. ¿Con qué puede colaborar? Nada. Bien, ¿con qué vas a colaborar? ¿Con qué podés colaborar? ¿Con qué puede colaborar? Él quiere colaborar con Sebastián. ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno, vamos a dejar entonces que desde Jope puedan hablar con Andrés, que quería colaborar. Es realmente impresionante lo que pasa cuando se replican estas noticias en multivisión, cuando se comunican. Y sigan ustedes, compañeros, con esta gran noticia desde el gobierno. Entonces, baño y habitación por parte del gobernador que se comunicó y ya puso a trabajar a sus equipos. Así que también aquellos que quieran colaborar, nos decías, Kari, que por ahí también viene muy bien alimentos para la familia y demás. Así que me parece que va a ser una jornada muy movilizante y con todas buenas noticias. ¿Cómo te trataron en la Fundación OPE, en la casita OPE? Bien, bien, muy bien. Acá tenemos un techo para dormir, tomar el té, descansar, para que juegue. Claro, claro. La verdad que muy bien. ¿Y nuevos amigos o extrañas a tus amigas de Bancillán? Sí, extraño, pero también tengo... conocí mucho, digamos. Está bueno. Está bueno, qué lindo, qué lindo. Tus deseos, tus deseos para los próximos años, tanto de Sebastián como de tus otros hijos. ¿Qué pretendés para ellos? Y que estén bien. Sebastián que estudia, porque el año pasado casi no quería hacer nada, no sé si no ahora, con la maestra. No, bueno, con el tratamiento. La maestra hospitalaria. Es lógico. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos sea médico? Sebastián dice que quiere ser médico. Bueno, ahí lo tenés. Un estetocopio, que tenía un amiguito ahí, Santi, estaban los dos que lo querían usar. Pero los mejores médicos son de boca, así que tendrías que hacer un cambio. Tendrías que hacer un pequeño cambio, nada más. Policía, gendarme, dice Sebastián, una amplia gama acá tiene de profesiones. Cantante también. Sí, bailarín. Karina, ¿pensabas que este tratamiento iba a ser tan breve? Recordemos, nueve meses y ya está esperando el último análisis para ser dado de alta. ¿Creías que iba a ser tan rápido? No, bueno, para... Desde el principio me dijeron que eran seis meses, pero bueno, ya estamos nueve meses acá. Está bien, había que seguir haciendo el tratamiento porque el cáncer... Pero para mí era mucho, digamos. Claro, claro, alejarte de tus otros hijos me imagino que también. Y siempre tuvo esta energía que hoy tiene, siempre fue tan inquieto. ¿O la quimio me lo volvió así? Bueno, sí. No, siempre fue así, digamos. Incluso cuando salía de quimio quedaba así, quería jugar, jugar. Era, qué lindo. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, perdí la costumbre de traer la onda. Y es una muy buena noticia la que acabamos de recibir, así que ese cuarto especialmente diseñado, porque no puede ser cualquiera, no puede tener humedad, ni mucho menos. Y ese baño que estabas pensando que a lo mejor ibas a lograr, bueno, ya ha sido ofrecido. Pero si usted quiere seguir colaborando, puede hacerlo. Seguramente debe haber otras necesidades por ahí. Tenés, me imagino, tu hija de 10 en la escuela. Bueno, sí, Seba, quinto. Quinto grado. Quinto grado. Ahí está, ahí los pequeños, los gemelos de 3 añitos, esperando por Seba, entonces, que pueda volver a casa. No se quedó quieto, ¿eh? No, en ningún momento. Bueno, Karina, gracias por tu testimonio. Gracias por mostrarte esa mamá que hasta último momento está al lado de su hijo, peleando con él y sacándolo adelante. Nos alegramos por vos, por Sebastián, por tu familia y los micrófonos quedan abiertos ante cualquier necesidad que puedas tener. Bueno, muchas gracias. Un beso.